hola a todos y bienvenidos ya sabéis que tenemos salseo real continuo no para tenemos noticias no de la presa española ya lo sabéis pero de algunos sí que empiezan a sacar todo ya lo sabéis que cada vez son un poquito más menos digamos que los que son más monárquicos o quieren seguir blanqueando o intentando blanquear esa imagen de leticia pero bueno yo creo es que es que ya es imposible la prensa extranjera no para no para de sacar cosas incluso de hablar sobre el tema en todas las televisiones todos los periódicos muy importantes en el extranjero en muchas partes del mundo no sólo en uno sino en muchísimos países y que ha hecho jaime del burgo pues yo creo que tanto por un lado no le gusta lo que está haciendo la prensa española que es eso intentar blanquear no sólo a leticia sino a la familia real como vimos ese pasado 20 de diciembre en el cumpleaños de elena donde intentaron pues hacer un teatro que nadie se creyó yo por lo menos no me creí no sé vosotros y entonces él también está aprovechando que la prensa extranjera está hablando mucho sobre el tema y todos nosotros estamos hablando sobre ello también muchos han preguntado que por qué eliminó todos esos tweets que puso a través de x de twitter donde empezaba a contar todo lo que contó no sólo en ese libro que escribió jaime peña fiel que se publicó a finales de este año en noviembre sino que él a través de twitter pues nos ha puesto muchísimas más cosas vamos que prácticamente no me falta ni que te compres el libro porque entrando su cuenta pues podías verlo todo tweets eliminados tweets que ahora ha vuelto a repostear y yo creo que ya no va a eliminar porque muchos han dicho que estaba reculando que bueno que se había hecho caquita no vaya a ser que le cayera una demanda pero bueno todo esto hay capturas hay vídeos esto se guarda en una nube donde sabemos que aunque tú lo elimines sigue estando ahí entonces si la casa real le hubiera querido poner una demanda o una querella o una denuncia pues lo hubiera podido hacer algo que no sabemos si ha hecho no pero todos nos aventuramos a decir que no bien pues voy a enseñar qué es lo que ha hecho jaime del burgo porque como os he dicho ha vuelto a la carga ha empezado a poner todos esos tweets que en su día eliminó como estáis viendo este primero que fue una vamos una bomba nuclear como bien nos dice pone tal cual lo que puso ese día y el día en que lo escribió como estáis viendo este fue el de la pasmina que todos nos echamos la mano a la cabeza diciendo qué es esto que está escribiendo este hombre ya habíamos visto porque esto está escrito del día 3 de diciembre como estáis viendo y ya sabíamos lo que peña fiel estaba contando en ese libro que supuestamente jaime del burgo le había contado que más tenemos aquí por ejemplo nos explica también escrito del 23 de noviembre de este año pues esas relaciones porque ya sabéis que ha sido como una montaña rusa de altibajos y nos explica exactamente cómo fueron esas relaciones por si alguien se ha perdido relación amorosa entre el año 2002 y 2004 después entre el año 2004 y 2010 fueron amigos y confidentes luego cambiaron y tuvieron una relación que duró dos años aproximadamente entre los años 2010 y 2011 o sea esos dos años completos donde él dice que esto sucedió a los pocos meses de que letizia renunciará como princesa de asturias supuestamente se iba a divorciar de felipe y se iban a establecer en nueva york que es lo que habían ellos planeado es más incluso el cuenta que ella le dijo de tener un hijo entre ellos por vientre de alquiler y después fueron cuñados entre los años 2012 y 2016 que es como ya sabéis ese matrimonio que tuvo telma con jaime del burgo después nos sigue poniendo tweets que él escribió como veis este anecdotario una anécdota que él nos cuenta que en un principio lo puso el 1 de diciembre del 2023 después nos sigue poniendo más cositas aquí por ejemplo escrito del 4 de diciembre del 2023 donde nos aclara esto fue traspasar la única línea roja no tengo otro porque pertenezco a ningún partido político hablando un poco de política más que de felipe y letizia todo esto está escrito durante esta noche no sé si es que no podía dormir estaba desvelado y se le ha ocurrido poner todas estas cosas porque como estáis viendo todo es de hace seis siete ocho horas y ahora mismo os estoy haciendo este vídeo a las nueve de la mañana o sea pues eso antes de irse a dormir pues la ha dado por escribir y aquí tenemos nuevos tweets que él nos ha puesto esto es un audio que él dice que también se publicó en diciembre del 2023 donde dice no debieron escucharlo quienes han alentado la teoría de la conjura juancarlista porque muchos han dicho que todo esto lo está haciendo porque él quiere que juan carlos vuelva a españa y que no está nada bien lo que le están haciendo bien os voy a dejar el enlace para que lo escuchéis porque lleva un poquito de música y ya sabéis que a veces el tema del copyright es un poco delicado en youtube así que os dejaré el enlace por si no queréis escuchar por si alguien no lo ha escuchado porque él bueno prácticamente en este vídeo lo que dice en este audio que prácticamente que él no es juancarlista que le parece muy mal lo que juan carlos primero ha hecho a españa tanto de dinero como con sus amigas y bueno os invito a leerlo porque la verdad es que digamos que explica un poquito esa teoría que dicen que él pues no está a favor de felipe y por eso está haciendo esto dice el amor que se profesan juan carlos y felipe es el que se tenían carlos cuarto y fernando séptimo esta farsa comenzó a orquestarse hace años pues bien él aquí en este audio digamos que desmiente un poquito estas cosas de lo que le están diciendo que está haciendo esto supuestamente porque no quiera felipe y prefiere a juan carlos básicamente este tuit es un poco más de política más que de leticia y felipe y después aquí tenemos otros tweets que le ha puesto donde nos responde de alguna manera a lo que muchos nos preguntamos él empieza este tweet que ese tweet es nuevo este tweet ya no es reposteado o vuelto a twitter mejor dicho y nos hace dos preguntas dos preguntas que muchos también nos hacemos la primera porque la segunda y porque ahora y entonces nos responde a ver a vosotros qué os parece esta respuesta a los medios que me han ofrecido dinero por hablar que son unos cuantos lo que os he respondido con mi silencio iros al carajo vamos que supuestamente no va a hablar a ningún medio que yo he visto por ahí algunos que han dicho que sí que va a hacer alguna entrevista que tanto en prensa o en televisión nos pregunta o el pregunta retóricamente rencor y dice no soy capaz de sentirlo tampoco odio no recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida si los dejas entrar nunca serás feliz tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia o los primeros años de nuestra juventud nueva pregunta política porque todas estas preguntas la gente pues son las que se ha hecho hablando sobre este tema se han preguntado si él sentía rencor porque leticia prefirió a felipe o si va enfocado todo esto que está haciendo por el tema de la política porque ya sabemos lo que está haciendo sánchez pero bueno es que este libro no se ha escrito de un día para otro este libro llevarán un tiempo escribiéndolo entonces él responde al tema de política si no voto hace 25 años porque no me creo a ninguno bueno en eso estamos creo que muchos de acuerdo y tampoco me creo a ningún político los problemas estructurales de españa siguen ahí 40 años después esté quien esté otra pregunta que mucha gente se ha hecho chantaje porque también se dice que ha chantajeado a leticia y también a felipe para que todo esto no saliera o para mantenerse callado nos responde la verdad la pública haré le pese a quien le pese nada de eso pienso que lo que necesito es soltar lastre poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar y para ello hay que relatar los errores propios y ajenos porque de los errores se aprende vamos que ni ha hecho ningún chantaje a nadie porque piensa seguir diciendo lo que le dé la gana porque para él es su verdad y también es lícito que si quiere contarle a la cuente que no tiene rencor y que no lo está haciendo por ese tipo de actos y que tampoco va enfocado a la política que vuelva a decir este libro lleva ya un tiempo escrito lo que se acaba de publicar vamos a ver qué otros tweets ha puesto porque como os digo pues ha estado ahí durante un buen rato poniendo tweets en twitter este va como veis pues más enfocado en política hablando de todo lo que está sucediendo y no responde a otra pregunta que muchos nos hemos hecho porque retiró sus posts y también no responde en unas horas la famosa foto de la pasmina la visualizaron 24 millones de personas que bueno fue una locura total y el mensaje que letizinha me envió con ella pensé esto de la libertad de expresión a través de x funciona realmente sí que es verdad que si tienes algo bueno en equis bueno se hace viral en cuestión de minutos entonces él pensó un artículo de pago en el periódico el país por ejemplo pues como él dice lo leen tres gatos 45 después de aquellos dos años de relación una mera foto con una pasmina mía que regale parís match un periódico aunque está hablando mucho sobre el tema de letizia le dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas con tono chulesco desafiante pues parece ser que les mandó decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas como dando a entender prefiero hablar a través de x antes que en una revista porque aquí tiene más visualizaciones su revista cuantos fue una equivocación de eliminar mis post por eso he querido hoy recuperar los más importantes como habéis visto no los ha puesto todos sino los que seguramente la gente ha sentido más interés por ellos nueva pregunta el silencio de la prensa española algo que también nos preguntamos muchos demuestra que españa es un sultanato pero puestos a pensar y viendo los lectores reales con los robots y de esto algo entiendo después de 12 años uno se pregunta qué prensa y bueno nos dicen buenas noches otra madrugada más este es el último tweet que él ha puesto como estáis viendo respondiendo un poquito a todas esas preguntas que muchos nos estamos haciendo en los últimos días y semanas y es verdad todas estas preguntas pues me las he hecho las podéis ver en mis vídeos porque también me resultaba raro todo esto pues bien él nos responde un poquito a todo con intención de seguir atacando a leticia con intención de que decir que le da igual que le pueda caer una demanda algo que yo pienso que no le va a suceder no sé vosotros como lo veis si habíais visto todo lo que ha puesto en twitter si no lo habíais visto si os parece bien que vuelva a colocar esos tweets que siga poniendo más nuevos me lo podéis dejar en comentarios a ver qué os parecen también esas respuestas que él nos ha dado si son sinceras sino todo en comentarios espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo